El solo, un jungla muy muy brillante, el del equipo de origen. Estoy flipando que en una tercera, mira, 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 ¡cabra vagabilla! ¡Superior Analyst! El Ibai Llanos, es que al final te queda una composición, que listos son los del equipo de origen, que esta composición es el infierno para Galista, tienes que cruzar el pilar de Trundel, tienes todo campeones que te ganan muchísimo por rango. 9 años. Sí, no está mal. Pero es un matchup clásico de League of Legends, ¿eh? Esto es un peke contra Froggen, casi, casi. Bueno, bueno. Peke contra Froggen es la versión de descuento. La versión pro es vaca contra Royce. Claro. La versión woke. Ojo, cuidado, que está llegando a Siboy. ¡Ojo! Omi no tiene destello, Omi no tiene destello, pero debería escapar. Está muy cerca de… ¡Pero Siboy! ¡Pero Siboy! ¡Está usted loco! ¡Omi se muere! ¡Qué locura de Penguins! ¡Java sobrevive! ¡Porque Venzer ha fallado la Q! ¡Qué absoluta locura! ¡Tres summoners para llevarse a Omi! Yo creo que se ha cegado un poquito Zanzara con el passing, porque al fin y al cabo hacía todo esto de robar la jungla y demás. Y al final su botlane estaba pusheada, no tenía mucha cobertura. Y claro, si Sejuani no tiene campamentos, ¿qué va a hacer? Pues va a intentar gankear aquí. Castiga muy bien la sobreextensión de la botlane de origen Barcelona. Y ahora además tenemos la cara, el uno tatuado del otro. ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! Javier Martínez empieza a quitear, pero esto va a ser imposible. ¡Vencer se lleva la kill de gratis! Pone el 1-1 en el marcador y Caitlyn se lleva una kill maravillosa para completar el espadón rápido. Muy bueno esto para Caitlyn, además es que si se va el GM, aún así sin flash. ¡Ojo! Sí, de hecho cabra… ¡Bueno! ¡Vaya combo esqueroso! Sí, onda de choque. Claro, ha tirado el pilar contra Sejuani, efectivamente. Sí, sí, para llevarse el cangrejo, aún así Zanzara, que le está dando… ¡Ojo! ¡Bueno! ¡El mordisquito del troll! ¡El mordisquito del ruso! ¡Le da el mordisco a vaca en el culo! ¡Se lleva la kill! ¡2-1 en el marcador! Royson, que además se había ido un golpe, aunque he de decir que tiene la pasiva todavía. Tiene el huevo Nivea. Van a por Siiboy también ahora. Siiboy que no tiene destello. Cuidado, porque el combo de Pilar y Muro… ¡Cabra, maravilla! ¡Es repugnante! PGM se lo quiere llevar antes porque conocen la desventaja en el setup. ¿Qué está pasando con los infernales, cabra, en los play-offs? ¿Cuántas veces ha salido como primero en todas? No sé si en todas, eh. Va a haber fight. Cuidado, eh. Cuidado, que se lía. Cuidado, que se lía. Está llegando ya Venzer. Está llegando también Omi. Viene Zanzara. Viene el ruso. ¿Vosotros qué haces aquí? Fuera de aquí. Zanzara va a colocar el pilar. Se pueden llevar a Siiboy. ¿El dragón para quién? ¿El dragón para quién? ¡El dragón para el ruso! ¡El dragón para Zanzara! Se va a llevar además la kill. Se ha llevado a Sejuani. Omi, que debería caer en el 2 contra 1. Pero lo está ganando Origen BCN. Venzer, que ha rematado la vida de Yorick. ¡Click, click! A punto de dispara con el as en la manga. No ha acabado finalmente con la vida de Rooks. Y además utiliza el monzón para curarse un poquito. 4-2 en el marcador. Y lo importante es el dragón infernal. Zanzara que viene. Buena por Yana. Le coloca el pilar. Tiene que flasear. Java también se protege desde lejos. Cuidado con las bolas de Oriana. Perfecto el stun también de Roisson. Pero Vaca parece que se va sin demasiados problemas. Más de 1.000 de oro de diferencia. Y Vladimir solo arriba. Cabra maravilla. Penguins la acaba de liar. Y malísimas sensaciones aún por encima. Exactamente lo que están buscando… Ah, no, espera. El equipo de PGM. Sí, en medio. Sí, sí, por ahí. Bueno, eh… Se han llevado tres placas, pero… Es que esto le sale muy rentable a Penguins. O sea, Origen, perdón. Ya te digo. Ahora, imagino que ahora cambia de línea rápido Kildin. Y da para arriba. 2-0-1 para vencer. Se van a llevar al menos el buffo azul al West Alonso. Se lo va a quedar Vaca en este caso. Bueno, bueno. Exigenda que busca el 3 contra 1. Exigenda. Cuidado que va a confiar en Zanzara. Cuidado con Vladimir. La Moplaga es una maravilla. Le ha dado a tres personas. Zanzara que va a buscar a Vaca. Ha caído Exigenda. Zanzara se puede morir. Pero está llegando el pájaro. Está llegando Roisson. A Zanzara se le ha ido la olla. Se le ha ido la pinza. Roisson, que a mí me da que no va a matar a nadie. Ha llegado un poquito tarde Roisson. Y se le ha ido un poco la olla a Zanzara y a Exigenda. Sí, esto es un error que venimos viendo en el equipo de Origen Barcelona a lo largo de toda la semana. Se había comprado un cornómetro durante toda la partida. Y lo tenía en las ruinas reforjadas. A ver gente del chat. Spoiler. Somos tontos. ¡Volvulti! ¡Dios mío! ¡Le va a dar a dos! ¡Aparece por la espalda también! ¡El cochinillo! ¡Ring-ring! ¿Quién es? ¡Llamada del destino! ¡Omi para el pozo! Decías cabra que necesitaban una cazada. ¡Toma dos! Se muere Tranel y Kemor gana también. ¡Qué buena cazada ahí de Oriana! Esto es precisamente lo que necesita el equipo de Penguins. Esforzar jugadas. Ahora que la composición de Origen Barcelona aún no está en su mejor punto. Además, un poquito de presión aquí por parte de Haciado. Yo, si soy el equipo de PGM, le querría la posición, ¿no? Que te quitean muy fácil. Que apenas hay MLS. Vladimir va a pasar mucho tiempo en invulnerabilidad. Realmente, no sé yo si te compensa el daño en área sobre ir directamente a Ginso y buscar ese extra de stacks en el varón que te permita rusearlo en tu punto más dulce. Es que, de momento, Penguins no ha hecho ningún amago del Nashor, ¿eh? ¡Ojo, Java! ¡Cuidado, compañero! ¡Cuidado, compañero! ¡Tiene que flasear Java! ¡Se comía el muro de Anivia! ¡Está asivo y preparado! ¡Entra el cochinillo! ¡La ultimate es una auténtica maravilla! ¡Vencer escapa! ¡Cuidado con Vencer! ¡Se queda ante Yorick! ¡Ha caído Kaelin! ¡Quién que se lleva a Java! ¡Rayson también se ha llevado una! ¡Omike se ha muerto! ¡Onda de choque perfecta! ¡Penguins al Nashor! ¡Penguins acaba de dar el golpe que necesitaba! ¿Por qué Origen se ha puesto a poseear la segunda torre de medio? Además, justo en el segundo ítem de Kalista que vale. A ver, sí, yo personalmente preferiría la Ginso, pero sigue siendo el segundo ítem de Kalista el punto más fuerte del campeón y el momento en el que Penguins va a forzar. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que está Nivia! ¡Cuidado que está Vladimir! ¡Tiene mucho daño en área! ¡Son muy molestos! ¡Exigiendo que pueda entrar con todo, eh! ¡Ha gastado bastantes cooldowns el equipo de Penguins! ¡Va a entrar Vladimir! ¡Flasea con todo! ¡Lemon Plaga es buena! ¡Cuidado que va a hacer mucho daño! ¡Va a hacer mucha pupa! ¡Java se queda un golpe! ¡Vaca también reventado! ¡El Nashor que debería caer! ¡No lo debería parar Royson! ¡El Nashor muy tocado! ¡El Nashor quién se lo lleva! ¡El Nashor se lo va a llevar Java! ¡Penguins! ¡Cuidado, cabra maravilla! Java perdía mucha vida, pero acababa resistiendo. ¡Qué gran semifinal! ¡Aquí no nos vamos a late, Ibai! ¡El equipo de Penguins quiere forzar muchísimo! ¡Vienen muy determinados a pasear! ¡Entra por la espalda también Randel! ¡Como tú dices, cabra maravilla! ¡Penguins que tiene que terminar rápido la partida! ¡Haciado que puede morir ahora en el 2 contra 1! ¡Llega la hemoplaga de Vladimir! ¡Y va a caer finalmente! ¡Shutdown que se lleva Zanzara! ¡Ojo con el equipo de Penguins! ¡Penguins quiere abrir el carril inferior! ¡Lo siguen intentando con Java! ¡La torreta! ¡Que debería sobrevivir aunque hay un cañón pegándole ya a la torre! ¡Llega Royson! ¡Y aquí se va a acabar el push! ¡Llega Nibia! ¡Llega la jefa! ¡Y Penguins que tiene que retroceder porque ha perdido la presión de Yorick! ¡Claro! Ahora Penguins se va a tener que conformar con un dragón infernal y volver a sacar una de estas Ibai ¡La definitiva de Baka! ¡Que no era muy buena en el dive! ¿Te pueden costar estar fuera de la final? ¡Sin duda! Es que al final el equipo de Origen no ha ganado la liga regular por algo ¡Y aquí viene Teleport PGM! ¡Quién quiere fight! ¡Cuidado que Penguins va a querer pelear! ¡La onda de choque es maravillosa sobre dos objetivos! ¡Royson que se queda muy tocado! ¡El dragón que se lo va a quedar Zanzara! ¡Se lo vuelve a asegurar el jungla ruso! ¡Sivoy también reventado! ¡La última de ese Juani que es muy buena encima de Vladimir! ¡Veamos si puede escapar exigiendo! ¡Parece que sí con el charco! ¡Aguanta! ¡Una auténtica barbaridad! ¡Trandel se va a dar la vuelta al equipo de Origen BCN! ¡Akaman con la vía de Sivoy que no tenía el destello! ¡Cinco contra cuatro pero están realmente tocados! ¡Esto es buenísimo! ¡Para Origen BCN que se va a llevar el dragón! ¡Y parece que van a sobrevivir! ¡Zanzara vuelve a ganar el duelo por los smites! ¡Qué bien lo está haciendo el ruso! ¡Pierde una torreta Penguins pero le sale muy rentable! ¡Aciado que le va a cortar el back! ¡Zanzara en problemas! ¡Zanzara se puede morir! ¡Llega Vaka! ¡Llega también Rooks! ¡Cuidado porque pueden ser dos kills para el equipo de Penguins! ¡Flaseaba que ha contado! ¡Oriana que pega mucho! ¡Trandel que ha caído! ¡Kill que se lleva Jorik! ¡Buena cárcel de Omi! ¡Tiene limpiar Vaka! ¡Lo remata con la bola! ¡Dos kills para Penguins! ¡Salía bien la jugada pero ya no sale tan bien! No entiendo que hace Java haciéndose el azul ahora. Debería estar bajando a toda velocidad. Moverse quizás para un push aunque sea... ¡Cuidado! ¡Click click! ¡Apunta dispara! ¡Hace la manga! ¡Ni siquiera hace falta! ¡Rooks que se acaba de suicidar! ¡Anibia que ya pega una auténtica barbaridad! ¡Penguins que parece que aún así quiere seguir pusheando! A ver si puede defender en toble y Stigenda que con este Vladimir ya está bastante fuerte a estas alturas. El rango corto de que Java no le permite pushear el solo si no es con el equipo. No puede hacer nada. Al final el equipo de Penguins saca ventaja pero no consiguen capitalizar. No consiguen llevarse este inhibidor que habría sido tan crucial, Ibai. También porque PGM llega tarde en tiempo. ¡Adenas a ver! ¡Ojo! Cuidado que le va a buscar a Ciado. Veamos si le quiere reventar en 1 con 4. ¡YORI! ¡No! ¡Lo que pega Yori! ¿Qué? ¡Y eso que ha ido por el rostro! ¡Ooooh! ¡Cabra maravilla! ¿Qué era eso? ¡Se ha ido con rostro espiritual! ¡Pero exigenda! ¿Cómo te pueden hacer esto? ¡Mi arma! ¡Cómo lo acaba de reventar aquí! Esto es absolutamente crucial, Royson tiene teleport. Pero ahora... ¡Si ganibia no puede defender la posición el equipo de origen BCN! Va a ir Nashor inmediatamente Penguins. Claro, Royce en si en algún momento responde Va a tener que conceder el inhibidor Y posiblemente la base Qué error, qué error de Sigenda Cómo te puede matar Yorick al minuto 29 Cuando encima ha ido a por rostro espiritual Ojo a Onda de Choque le da dos personas Vence reventado Va a ser Nashor para Penguins Zanzara lo va a intentar robar Zanzara no tiene el destello Traeando el cuidado que puede entrar al pit Yorick que se va a llevar el inhibidor Ojo a la cárcel que es muy buena Hay teleport también El Nashor se lo lleva a Kalista Va a haber teamfight Viene Trandel Cuidado con Penguins Tiene que irse Java que va a comer unas papayas Quizá no es el mejor momento para merendar Tiene que flashear el muro Cuidado con Yorick Que intenta terminar la partida Se encuentra con Vladimir Haciado que no tiene maná El portugués otra vez Reventando la base Se puede llevar incluso una de Nexo Qué liada de origen BCN Son demasiados errores, cabra Como para ganar una partida Mira, ya se nota lo fuerte que es Origen Tomando control de esta zona Pueden pinzar aquí a PGM No tiene la ultimate disponible Pero sí que la tiene Trandel Flasheave directamente contada por Siboy Tiene que flashearse Juani Y también escapa sin problemas Con la Q La cárcel de Morgana Que no llega Perfecto Siboy Escapando de una situación complicada Pero Origen BCN Cabra maravilla Cada vez más cerca De conseguir una teamfight Que le podría dar la victoria Penguins Que va a empezar el Nashor Yorick Metiendo presión en medio Haciado siempre Una línea en solo Cuidado con la onda de choque Va a llegar el ruso Llega Zanzara Pone la W en el solo Y Penguins Tiene que salir de la zona La cárcel Que no va a por nadie Mucha tensión en el partido Yorick El encargado de hacer split push Le van a encerrar Le van a encerrar a Yorick Penguins Que debería empezar el Nashor Van a por el ruso Van a por Zanzara Le van a cazar Lo pueden matar Cuidado con Zanzara Se puede morir Llega la redención El que se lleva a Vaca Llega termino Tiene por parte de ese Juani Anivia Que pega una barbaridad Teleporto a la espalda Llega el contra de Drácula Va a venir Vladimir ¿Dónde está? Se ha metido contra todo el mundo Exigenda Con un ultimate espectacular Ha habido un momento Que incluso ha desaparecido De la pantalla Empieza Otra vez haciado Pico y pala Viene con la pala de Yorick El enterrador Que se va a llevar El inhibidor Royce que lo va a intentar evitar Pero haciado Se debería llevar el objetivo Ahora va a caer reventado Penguins Se hace el Nashor Están jugando al ping pong Están jugando al ping pong Cabra Porque yo creo que Este anciano Si que lo van a pelear Vamos a ver Que pasa Cabra maravilla Si voy otra vez Escapando Ante constantemente Los pilares de Trándel El dragón anciano Que sale ya La grieta del invocador Penguins Cuidado que puede sufrir la cazada Java escapando bien Con sus compañeros de equipo Y vamos a ver Cómo lo preparan Y vamos a ver también Dónde acaba Yorick Parece que se va a juntar Con sus compañeros Lo inicia el equipo De origen BCN Lo puede robar Lo puede robar Si voy 6.000 de vida Lo puede robar Si voy Cuidado 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 Con Sejuani Puede entrar en cualquier momento Si voy Si voy Si voy Se lo ha quedado Se lo ha quedado El equipo de origen Tienen dos infernales Debería ganar la team fight El cochinillo encerrado El cochinillo muerto Ojo con Yorick Que pinguea Que va a la base Ojo con Yorick Que va a intentar terminar Ojo con Yorick Que solo quiere Que corte los bugs Teleport perfecto de Royce Por aquí no va a pasar El enterrador Llega el pájaro Llega Articuno Llega el pájaro de hielo Y va a echar aciado Cabra maravilla Ya estaba pingueando La base el portugués Tener mucho cuidado De momento Muy buen resultado Viene el colapso Viene el colapso Viene Royce Ahora no tienes destello Madre mía El muro Pero que pedazo de albañil Lo matan muy fácil Lo matan muy rápido Penguins inicia el Nashor Pero se va a morir Yorick Zanzara incluso Lo puede matar y robar Ojo que Yorick ya ha caído El ruso que viene Para ganar un poco de tiempo Es prácticamente inmortal Y llega Shijenda Llega Vladimir Penguins encerrado Penguins puede perder la partida Se ha llevado el Nashor Se ha llevado la vida de Zanzara Se van a ir todos Es un auténtico milagro Cabra maravilla Penguins va a resistir Resistiendo Penguins Lo que está aguantando Penguins en un partido Que en este minuto Debería ser imposible de ganar Pero en la Superliga Hay milagros todos los días Sale el dragón anciano Sale el dragón de Jordi Hurtado ¡Dios dios! Lo que acabó de hacer Kaelin Click click A punta de hispana Con el axe en la manga Cuidado Que va a haber pelea ¿Quién se lo lleva? Cinco mil de vida La ultimate de Z-Juan Es muy mala Es Shijenda Entra contado Tiene el charco disponible El dragón anciano No se lo lleva a nadie ¡Oh! Es para Java Es para Penguins Se lleva la exigenda Es un auténtico milagro Vladimir que ha caído Kill para Ciado Cuidado con el push de medio Cabra maravilla ¡Puede haber carrera de bases! Tiene que tirar algo Ahora el equipo de origen Barcelona Porque se meten Contra las lanzas de Java No me lo creo No me lo creo Sale en este caso Oriana Sale también Sejuani Va a haber carrera de bases Lo va a intentar El equipo de origen BCN Alberto No sé si puedes dividir La pantalla Diría que no Veamos quién gana Está terminando Calista Está terminando Yana Lo va a intentar Orien BCN Van a por la primera de Nexo La onda de Choc al aire Puede caer uno de los jugadores La primera que va a caer Se lo puede llevar Trandel Lo está intentando Penguins ¿Quién se lo lleva Cabra? No puede ganar Penguins ¿Se está maqueando? Tiene que maquear No puede ganar Si voy ganando tiempo Si voy con el cochinillo Si voy a punto de caer Que en las dos de Nexo Penguins ¿Quién va a sobrevivir? Royce encerrado Le han quitado el huevo Royce se muere Si voy a un golpe Si voy se ha muerto Kill para Kaylin ¡Hostia puta! Perdón Perdón galletas Pero lo que ha pegado Kaylin Puede ganar Penguins Ahora Sale Vladimir Está Java vivo Y tienen la oleada en bots Solo está Vladimir para defender Les queda 30 segundos Como mínimo Para que Spawnees Deberían ir directos No tienen tele Porque no tienen ninguna forma De presionar Vamos a ver si quieren limpiar el medio Porque a mí me gustaría más En la sede otra vez de bot Tal y como está ahora mismo Con el super minion Que viene directo por la calle Pero no Parece que el equipo de PGM Prefiere utilizar la dama Lo que ha pegado Lo que ha pegado Vencer Salvando unas cuantas kills Exigenda contra el mundo ¿Y ahora yo qué hago? Tengo miedo Tengo miedo Eso es lo que está diciendo Exigenda Sale Trándele en 7 El conde Drácula Contra el mundo Llega la hemoplaga Tiene que limpiar las oleadas Sale Zanzara Va a ganar Penguins Va a ganar Penguins Es un milagro Cabra maravilla Es un milagro Cabra maravilla Están ganando a setups Que son mucho mejores En late game Es un auténtico milagro Están a una victoria de la final Y es que el equipo de Origen Está jugando Contra el estilo de Penguins Drafteando mejores composiciones Para el estilo de Penguins Y están perdiendo igual Estoy muy feliz ahora mismo Es que estoy pletórico Y eso que aún no hemos ido a Sevilla Tenemos que vivir los play-offs de Lek Bueno Esto está siendo Está siendo la mejor temporada De la historia Básicamente Lo saca el Drago Lo típico Sácalo Sácalo Que no te lo roben Pues bueno Zanzara lo saca Porque lo quiere terminar Siboy que tiene la piña Explosiva Vencer que también llega Para hacer una ligera cobertura Siboy vas a tener que flashear No perdón Claro que ha entrado con la piña No con la Q Evidentemente Está preparado Siboy Ojo con el rayo desintegrador De seres vivos ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Belkov? No entiendo nada Morgana finalmente Se ha quedado con el dragón No, no puede ser La primera sangre es para Java La primera sangre es para Java Se ha muerto Skarner No he entendido en absoluto Lo que ha hecho Royson ¿Qué ha hecho Royson? Ha intentado asustar a Siboy Como diciendo Bueno, no creo que nos peleemos Pero sí que pasa cuidado Un poco estilo Entre comillas No Miss Fortune Pero ese tipo de campeón Que evidentemente Si consigue pararse En un momento adecuado Te puede reventar con la ultimate Cuidado con Royson Karol está pasando un poquito mal Vaca que busca el engage Pero tiene limpiar disponible El heraldo que se ha llevado Un montón de placas Ojo con el rayo desintegrador Ojo con el rayo desintegrador El daño de Belkov es importante Siboy se va a quedar un golpe Vaca ha reventado Mamá mía lo que pega Royson Vaca un golpe Siboy también Tiene flash Royson El heraldo a punto de llevarse La torreta de medio Omi que se incorpora Mucha suerte La que acaba de tener Penguins Y la jugada a Barbe A mí me da la sensación Que no le sale rentable Y Rux Que ha sido el salvavidas De todos sus compañeros La cárcel que no llega a impactar Podría ser la primera torre Baiteo Ay, 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 ay Y siboy Y arriesgando al máximo Teleporta a medio Penguins Que quiere salvar como sea La torreta de la calle central Madre mía Cómo se la están jugando Barbe Están jugando con fuego Y cuidado que te puedes acabar Quemando La torreta Las placas que ya se acaban Pero en medio han sacado Todas las que han podido Y la diferencia Que empieza a ser preocupante Java que se empiece a vender Cuidado Java que se te va la olla Cuidado que está llegando Morgana Omi que aún así Muy defensivo Barbe Qué pocos grilletes ofensivos Lo he visto A punto de llevarse La primera torreta El equipo de Cuidado 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 con el Pulpapol Cuidado con el Pulpapol Pulpapol Adivíname esta Cuidado con Vaca Tiene que utilizar De hecho En este caso El cronamento Si no me equivoco Sigue pegando Berkot Berkot se lleva la kill Aparece otra vez El monzón de Yana Efectivamente Lisandra Que había utilizado Es el momento de apretar Es el momento de hacer más historia La última y de ese Sejuani Que no la sigue Ni Peter Es muy difícil Pelear con Berkot Cuidado Barbe ¡Rrrrrr! ¡Dios! Desintegrador de seres vivos Mamma mía Lo que pega Aparece Sigenda Si voy se puede Dios mío El clic clic Hace la manga Que acaba con Sejuani Pueden acabar con la vida De Java Sigue el Pulpapol Chaseando La kill Se la lleva Sigenda Es una auténtica Barbarie Lo que hace Berkot En este minuto Barbe Y sobre todo Porque yo estoy viendo A Penguins Que se están desinflando Dos equipos de LEC Que de hecho están en playoff Podrían estar en la gran final De Sevilla Splice Vipers Contra Origen BCN Pero Penguins lo quiere impedir Penguins quiere otra vez Hacer lo imposible Si lo han conseguido En dos partidas Barbe Como te decía ¿Por qué no en una tercera? Zanzara no tiene destello Zanzara está encerrado Zanzara ¿Y ahora qué hago? Le está defendiendo A través de la pared Llega una culebra Le están defendiendo A través de la pared Esto es amistad Y lo demás son tonterías Zanzara que corre con las Nike Corre con las Air Max Y se va corriendo Zanzara se puede morir Mira lo que pega El Pulpapol Están todos reventados Zanzara va a 0-4 Pero Origen BCN le da igual La cárcel que es buena Si voy con la ultimate Royce tiene limpiar Cuidado que están todos muy juntos Aparece Xigenda Les quiere pillar por la espalda Akali que va a saltar con todo Belkoth que sigue apoyando Desde lejos Si voy se va reventado También se va reventado Java Es muy difícil Barbe Poder ganar a Origen BCN Y eso que Kaelin por ejemplo Ni siquiera está en su mejor momento Ojo Anda por vencer Ojo Ojo Vencer amigo Se come la mi asma Está totalmente encerrado La ultimate de ese juanis Buena sobre Omi Omi que debería morir Omi que se ha muerto Kill para que si opella Sigue pegando Vencer Que freestyle Red Destello Se parapeta en la torre Fantástico vencer Se queda un golpe Sigue pegando La teamfight es una auténtica locura Cuidado que llega el Pulpapol Llega el Pulpapol ¿Dónde están mis predicciones? Soy mejor que Ferrando Cardenete Adivinando partidos Xigenda se queda un golpe Hace la manga Rook se aguanta Salta Kali Kill para el perfecto Para el top laner De origen BCN Que hay también Yana Sigue chaseando Salta Kali Xigenda hace lo que quiere Java quitea Java pega Pero llega Skarner Llega el señor de la grúa Se lleva la kill Zanzara Origen BCN Está intratable Ernesto Y van directamente A poner Nashor Pero no entiendo Por qué Penguins Hace la jugada De esta manera Gasta el escudo negro Se lo rompe Haciado Y Shiboy le tira La ultimate a Omi No tiene ningún tipo De sentido El Nashor Que está cayendo Shiboy Que está vivo Pero no va a haber manera De que se lo lleve Es el héroe Es el héroe Es el héroe Pero ha llegado Mi Haciado También le va a ayudar El Nashor Se lo va a llevar Belkoth La mirada petrificante Penguins Se ha perdido totalmente El control de la partida Otra más para Royson Que le saca a Barbe 70 minions a Lissandra Veamos el muy doloroso Pierre Skarner Con la grúa Pip, pip, pip Estabas en zona amarilla En Barcelona Te ponen una multa a Barbe Que se te quita Las ganas de tener coche Madre mía Lo que pega el pulpo Lo que pega el pulpo Paul Flasea una trampa Se ha marcado La de Carritos Kami Flaseando una trampa Grande Carritos Kami En diamante 3 Jugador infravalorado El inhibidor Que ha caído Calle el de medio Calle el de bot Origen BCN Ya está imprimiendo Su billeta Sevilla Barbe Pues ya está casi hecho Como decías Porque básicamente La partida de Royson No tiene sentido También Benzer Haciendo una grandísima partida Y siempre protegido Por sus compañeros Exigenda Muy bien con Akari En este enfrentamiento Y la diferencia Es de 10.000 de oro También son campeones Que escalan mejor Royson puede ganar la serie Jugando 5 campeones diferentes Sí, y con un Velcoc en la última partida El arma secreta de Royson Que está siendo sin duda Uno de los grandes protagonistas De la Superliga Orange Puede jugar su primera final Un hombre que lleva ya Unas cuantas temporadas en España En Giants En G2 Vodafone Y ahora En el equipo de origen BCN Y se puede colar en la gran final Con una serie que ha sido Prácticamente de MVP Barbe a punto de caer Los tres inhibidores Penguins ahora no depende De un milagro Depende de 27 milagros De que aparezca la Virgen de Lourdes Aquí en la grieta del invocador El Pulpo Paul Con el rayo desintegrador De seres vivos Todo Penguins a la base Todo Penguins al iglú Piden ayuda a todo el mundo Pero esto es imposible Origen BCN Va a estar en la gran final Penguins ahora se aguanta un poco Tiran de épica Se come la trampa Así voy Vence el pegando de gratis Se queda sin base Penguins Buen monzón de llana Java pega lo que puede Ha hecho una barbaridad de daño Pero la partida está en un momento Que es imposible Que Temporadol también Hay que darle mérito A Origen BCN Un roster Que no era para tanto Que no daba tanto hype Y consiguen colarse En la gran final De la Superliga Orange Splice Vipers Contra Origen BCN Que ha reventado El cuarto y el quinto mapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!